¡Viene! Bro, es que me pongo nerviosa. ¡Viene! ¿Qué pasa? ¿Cómo que good? Puedes hacer dinero como el foro que tienen un robot en la espalda. Ah, es como que viveron a la mano. Pero veo que me está dando resultado. Estoy fallándome. ¡Perepepe! 21 no se falla de 3 para la nación Watch out, cuidado A ver, me quiero concentrar un poco, no quiero estar pierde y pierde Ya me conozco Qué buena voz tiene este, güey Nada, 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 nada Estoy fallando a propósito para Table de la sierra ¡Focus! 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 Segunda. Neta ya no quería jugar esto. Let's go. Solo hay idea que concentrarse. Típico de una army, nomás diré. Ahora quiero jugar el otro. Se ve más difícil. Ah, esa canción qué. ¿Qué? ¿Qué? En chis que no se tiene que irme. ¿Qué le fue? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué? 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 ¿Qué?